No puede ser. Faltan once marcos. ¿Me los perdonas? ¿Ah, que sí? No puede ser. Si me los perdonas, te doy la mitad. Mira, para que veas que lo doy todo. No puedo mascar. Se me pegaría el chicle, ¿comprendes? Buenos días. Buenos días, señora. ¿Qué juguetes tiene de niños? Pues, mecanos, rompecabezas, un triciclo, camiones, grúa... Oye, ¿tú? ¿Cómo lo haces? Y esa pelota. ¿Cuánto vale? Doce marcos. Está bien, la compro. Perdón, ahora recuerdo. La pelota está ya vendida. Lo siento. Buscaré otra cosa. Estoy segura que le hubiera gustado la pelota. Ahora no sé qué llevarle. Oye, tú, es para ti. Te lo regalo. Adiós. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¿Qué miras? La cigüeña va a traer a mi hermanito. Tiene que entrar por la ventana. ¡Y viene del cielo! ¡Frieda! ¡Frieda, ven! ¡Ha llegado tu hermanito! ¡Ven! Aquí tiene, señor Dalman. ¡Ah, gracias! Señor Schmidt, ¿por qué no se lleva el balón? ¿Qué balón? Ese. Su mujer no ha venido por él. ¿Mi mujer? Sí. Dieter dice que se lo va a comprar, por eso no lo he vendido. ¿Cuánto vale? Doce marcos. Es absurdo. Doce marcos por una pelota usada. Además, no es para su edad. Él no piensa lo mismo. Viene todos los días. ¿Y usted lo anima a comprarla, no es así? ¿Qué quiere usted decir? Después de todo su negocio. Vender. El pequeño y yo somos amigos. Me ha estado engañando. Nadie le comprará el balón, ¿no? ¿Por qué razón? No es su cumpleaños. No estamos en Navidad. No hay ningún motivo. Está usted lo justo. Pero quizá yo no piense lo mismo. ¿Qué quiere? Hoy me regaló media pastilla de chicle. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Bueneme. ee. Con laselva. ¿Qué quiere decir? No hay. Pero no hay. Preparamos. No hay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién? La cigüeña que trajo el hermanito de Frida. Entró por la chimenea. No cabe por la chimenea. Entró por otro lado. Por la ventana no. No cabe por la chimenea. Te portaste bien en la escuela, ¿verdad? No cabe por la chimenea. Ven. Vuelve pronto para cenar. Sí, mamá. ¿Por qué le has dicho eso? Me descuido un poco y estoy seguro que me obliga a comprar una televisión. De todos modos, muchas gracias. Ah, solo fueron doce marcos. No. No. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pensaba en el niño. Siempre está solo. ¿Y qué le vamos a hacer? Yo también viví solo. Tiene que aprender. Quiero tener otro hijo, Gunther. ¿Qué? Que quiero tener otro hijo. Ni pensarlo. Con lo que cuestan los niños.